Hola familia, aquí les voy a enseñar cómo acceder y usar la aplicación de Stop para hacer los juegos del torneo de B2A. Voy aquí a la aplicación de Stop, entonces me van a aparecer aquí los juegos que ya tengo en turno, que me toca mi jugar, los juegos que estoy esperando y esta parte que dice Get Coins for Free en amarillo es porque constantemente uno está acumulando unos puntos, unos coins que te permiten cambiar categorías dentro de los juegos, pero eso lo vamos a ver ya mismo. Si quiero comenzar un juego nuevo y entonces añadir personas con las cuales jugar, tienen que darle a Start New Game. Primero que nada vamos a siempre seleccionar el idioma español, a menos que usted quiera jugar en inglés, pero los que hemos estado ya jugando hace un tiempito, se nos hace un poco complicado pensar rápido en las palabras en inglés, así que es mejor hacerlo en español. Siempre tenemos la opción de Classic Mode seleccionado y entonces para buscar amigos le da a Play with Friends. A mí ya me salen aquí algunos que ya mi teléfono reconoce que son amigos míos, pero por ejemplo si yo quisiera buscar a Laura, ella está como laureanita 13 si no me equivoco, 12, pero yo la busco, la abriñita 12 y le doy Challenge entonces me salen, me salen estas categorías, por ejemplo están cinco categorías para las cuales yo tengo que buscar palabras una vez empiece el juego. Dicen monedas del mundo, dibujos animados, series y películas, quesos, postres, frutas y verduras. Si yo le doy este número dos quiere decir que me va a cobrar dos coins y me permite cambiar la categoría pero yo no controlo la categoría que me va a dar. Va a ser una categoría random. Si yo quiero cambiar categorías y yo escoger qué categoría yo quiero porque entonces me conviene a mí, como la persona que estoy empezando el juego, usar categorías que... o el turno, ¿no? usar categorías que yo conozca. Pues yo puedo darle aquí a tres, se me va a cobrar tres coins, pero hay muchas categorías por las cuales yo puedo acceder. Por ejemplo, si voy aquí a variedades, pues ahí también yo puedo decir que quiero que la categoría sea aparatos y dispositivos, quiero que sea artículos de ropa, colores, cosas de invierno, etcétera, etcétera. Puedo ir acá a cosas divertidas y entonces digo cosas que sean redondas. Así que tengo esto, yo no sé nada de qué es eso, voy a cambiar la categoría a cosas del baño. Ok, entonces le doy Start Game y le doy aquí Spin the Wheel y eso me va a escoger la letra que voy a estar utilizando en esta ronda, junto con mi compañero que es la letra H. 3, 2, 1 y entonces aquí yo voy a entrar las categorías que yo quiero, cosas redondas con H. Entonces si usted quiere, usted puede esperar el minuto e ir entrando las categorías, o si en verdad quiere jugar sucio, pero es permitido legal, puede darle aquí a Stop y Drag Down. Eso va a hacer que su otro compañero solamente tenga el mismo tiempo que usted donde usted lo paró para jugar. Eso pasa mucho, lo hemos hecho mucho Carlos y yo cuando jugamos aparte, cuando no sabemos qué palabras poner, sobre todo porque lo estábamos jugando en inglés, pues le damos Stop y entonces eso no permite que la otra persona tenga mucho tiempo de pensar. Le voy a dar Stop aquí simplemente por jugar, por avanzar, perdón. Entonces aquí va a decir las categorías que yo puse y le va a mandar un mensaje a Laura de que le toca a ella jugar. Entonces cuando ella haga su ronda con la letra H, le va a permitir escoger unas nuevas categorías para la próxima ronda. Entonces me envía un mensaje a mí de que es mi turno de jugar. Y así estamos. Uno tiene hasta tres puntos. La persona que llega primero a tres puntos es la que gana la jugada. Ok, back to home. Siempre van a aparecer anuncios, pero entonces muchas veces esos anuncios te acumulan coins también. Así que pues uno se los aguanta. Ok, eso es todo por ahora.